Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela paquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pamban y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Dámela que está bien bonita, mamacita Dámela, dámela pa'cier, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pamban y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita Dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese bamban y grita Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita